Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré a conocer cómo va hasta el momento la tabla de posición de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el vídeo, y bien ahora sí, empecemos Y bien a falta de 3 compromisos para que finalice la jornada 14 de la primera etapa de la Liga Pro 2024, estos han sido los resultados que se han dado hasta el momento Cuando se han jugado ya 5 compromisos de la jornada 14 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Así va hasta el momento la tabla de posición de esta Liga Pro Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el vídeo, y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos Adiós